El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presidió el arranque del programa Con Mis Útiles a la Escuela, que beneficiará a más de 400.000 estudiantes de 2.632 escuelas tamaulipecas, desde educación especial hasta telesecundarias, con mochilas y útiles escolares. El programa, dirigido a alumnos que viven y estudian en zonas rurales y municipios con registro de marginación, busca mejorar las condiciones socioeconómicas de sus hogares, fortalecer la inclusión y equidad en las escuelas y contribuir a la permanencia de las y los niños en el sistema educativo estatal. El gobierno del estado, de igual forma, está haciendo un esfuerzo para apoyar a los padres de familia y a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Aquí en Ciudad Victoria van a ser más de 13.000 que se estarán entregando y en el estado estamos hablando de más de 400.000 mochilas con útiles escolares, que es un alivio, nada más para la economía de las familias. El mandatario estatal resaltó que, a través de la Secretaría de Educación y el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa, se lanzó el programa Escuelas TAM, dirigido a mejorar las condiciones de las escuelas con recursos que se invierten en ampliaciones, remodelaciones y reparaciones. Al concluir la ceremonia, el gobernador del estado fue abordado por padres de familia de la Escuela Secundaria Francisco Villa, del ejido San Germán del municipio de San Fernando, quienes pidieron su intervención para la asignación de un nuevo director, toda vez que no cuentan con uno. Solicitud que fue atendida y canalizada a las autoridades de la Secretaría de Educación por el propio mandatario, quien reconoció a los padres de familia por su preocupación, interés y organización en favor de la educación de sus hijos.